En el registro de su vivienda se encontró también una cantidad notable de dinero en efectivo, en torno a los 90.000 euros. En la vivienda que habitualmente vive en mujer y en hija. En la que está a nombre de su hija, pero en el sector de la vivienda. Sí, y que yo fui allí, sí, porque yo habitualmente eso lo hice. ¿Qué cantidad de dinero se intervino ahí? Uf, no sé, creo que 80 o 90. Sí, aproximadamente. ¿Cuál es el origen de ese dinero? El origen de ese dinero es, aparte de que el dinero de remanente pequeño que yo he tenido desde que estuve excelente, mire, yo me he arruinado dos veces y las dos veces sin estar vinculada, digamos, la cuenta personal. Pero, disculpe, era un poco para explicar el origen, ¿no? Si me permite, señoría. Es decir, y entonces le tengo pánico a los bancos y yo procuro tener dinero en casa por si me surca alguna necesidad. Nada más cobrar, yo suelo sacar el efectivo para pagar y entiendo otras cosas porque ya me sabía desde hace, bueno, ya unos años totalmente seguido, vigilado y fiscalizado por el señor director del CNI. Entonces, pues no quería, digamos, hacer pagos con tarjetas, etcétera, etcétera. Entonces... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!